... Comisiones Obreras de Madrid ha vivido un día de homenajes e inauguraciones... ...en la localidad de Aranjuez, un día de reconocimientos... ...a quienes forman parte de su memoria histórica. Cecilio Lázaro, el que fuera primer secretario de Comisiones Obreras en Aranjuez... ...preso durante 13 años en las cárceles franquistas... ...cuenta desde hoy con una calle que quizás para que su recuerdo... ...canezca en casa, linda con una promoción de viviendas de Vitra Comisiones Obreras. También forman parte de la memoria y la lucha del sindicato los abogados de Atocha. Hasta 27 calles, plazas o locales llevan su nombre. A partir de hoy también un parque que tal y como ha explicado Jesús Quirós... ...se encuentra dentro de los terrenos de lo que fue la empresa Agfa... ...y enfrente del Parque del Príncipe y la Casita del Labrador. Un parque, ha dicho Jesús Dionisios, para que los niños y todos los que por él pasen... ...sepan lo que significa ese cartel y ese nombre... ...y no olviden que conseguir la democracia fue para muchos algo duro y doloroso. El Parque Abogados de Atocha queda muy cerca de la calle Cecilio Lázaro... ...y están unidos, además, señaló Alejandro Ruiz Huertas de manera muy simbólica. Resulta que lo que une la calle Cecilio Lázaro con el Parque Abogados de Atocha... ...es la calle Libertad. Con eso está dicho todo, ¿no? Esta es la frontera que nos une, ¿no? La libertad que une a Cecilio Lázaro con los abogados de Atocha. Ellos significan, finalizó Ruiz Huertas, la memoria pero también la esperanza fecunda del pueblo. Al igual que Marcelino Camacho, a quien también se le ha dedicado una plaza en el centro de la localidad. Javier López reivindicó la defensa de los intereses generales de los trabajadores... ...que no son otros que los de Marcelino. Eso es lo que defendemos los trabajadores, eso es por lo que vamos a seguir luchando... ...y eso es lo que no nos van a hacer olvidar, porque seguiremos recordando en Cecilio, en Marcelino, en los abogados de Atocha... ...a cuantos antes que nosotros vieron esta batalla con tremenda dignidad, con tremendo esfuerzo... ...y consiguieron abrirnos las puertas a una sociedad en libertad, en democracia y en igualdad. Josefina Samper concluyó el acto de inauguración agradeciendo el reconocimiento... ...y reafirmando la lucha de Marcelino Camacho y la suya propia. No es la luna lo que pido, concluyó. La plaza es magnífica, es decir, yo miro para allá, veo Marcelino Camacho, miro para acá, Marcelino Camacho. Así que lo llevo constantemente. Y en mi casa, la mesa que tenía para trabajar, y enfrente tengo un buen cuadro... ...que a dónde está mi compañero que me ha traído, que él me lo llevó, lo tengo enfrente... ...y toda la mañana digo, buenos días y voy a seguir. Y haré lo que he hecho toda mi vida y solamente lo que he pedido siempre cuando la gente me decía... ...pero tú eres tonta, ¿qué es lo que tú quieres? Yo siempre he dicho, la seguridad del ser humano, desde que nace hasta que muera. Que no tenga ese miedo de decir que me quedo sin trabajo, que qué le pongo de comida a mis hijos porque no tengo para llenar un plato. Eso es lo que quiero. Nada más, yo no quiero la luna, está muy lejos. Quiero la realidad y el bienestar en la tierra para todo el ser humano. Gracias. 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 Gracias.